Pruebas de ADN para la determinación de paternidad, un servicio que brinda la Cruz Roja en Inbagura como parte de un proceso privado y en algunos casos judicial. El trabajo que implica este proceso es totalmente confidencial y de responsabilidad, ya que tenemos que hacer la toma de datos y sobre todo la toma de muestras biológicas para el proceso de determinación de paternidad. Quienes se acercan a solicitar este servicio por lo general son direccionados desde el Consejo de la Judicatura. Personas que vienen ya con orden judicial, que son procesos de función de la Judicatura, y personas que lo hacen de manera voluntaria, es un proceso privado que no necesita una orden judicial. Sin embargo, en los casos que provienen de la necesidad individual, existen varias restricciones en torno a este delicado proceso. Si es que el menor es reconocido por el presunto padre, no haría falta que la madre venga, podría venir el presunto padre y el menor o la menor. En caso de que no sea reconocido aún por el presunto padre, tendrían que venir de manera obligatoria las tres partes. Estaríamos hablando del presunto padre, la madre, él o la menor. En este sentido, Magdalena Vega, perito calificado de la función judicial y miembro activo de la Cruz Roja en Inbabura, explica la complejidad del proceso y los costos de acuerdo al caso que se presente. Sí, tenemos dos procesos diferentes, que es el judicial y el privado. El judicial tiene un costo de 391, implica venir con una orden judicial, tiene que haber un juicio de alimentos de por medio, o al menos algún proceso legal, con lo cual un juez o un secretario extienda una orden de que tienen que presentarse las partes. Como les comentaba, esto tiene un costo de 391 dólares, cuando ya es netamente privado o voluntario, el costo es de 500 dólares y lo único que necesitan las partes es documentos originales de las tres personas y dos copias a color, igual que en el proceso judicial, aparte de la orden judicial deben traer estos documentos. Cabe destacar que las muestras biológicas son procesadas en la capital ecuatoriana y la emisión de resultados toma alrededor de 15 días. Nosotros en el tema de toma de muestras de ADN somos auxiliares, solo hacemos la toma de muestras para que las personas que entran en este proceso no tengan que viajar a Quito, donde se encuentra el laboratorio de genética en centros médicos de Cruz Roja. Cuando es privado se entrega a las partes interesadas, cuando es judicial va directamente después de haber realizado los análisis, sale directamente del laboratorio de genética a la función judicial, donde son entregados en audiencia estos resultados de 10 a 15 días laborables. Es lo que se demora este proceso tanto en judicial como en privado. Gracias.